El sanatorio Durán inicia en 1915, cuando el gobierno de Alfredo González Flores promulgó la ley de su creación. Y es en 1918 que se convierte en centro sanatorio donde se llevaban a cabo tratamientos de tuberculosis. Y ustedes pueden imaginar una enfermedad de tal envergadura a principios del siglo XX, que era lo que se hacía, que la gente se recluía, se escondía, se limitaba, porque había mucho temor del contagio. Entonces él dice, tenemos que fundar una institución médica que nos permita realmente una contención de esa enfermedad. Ese fue el sanatorio. En 1960 se cuestionó la pertinencia del sanatorio, porque habían antibióticos efectivos contra la tuberculosis en el hospital Blanco Cervantes. El 20 de enero de 1973 cerró sus puertas. Y luego es traspasado a la actuación social del Ministerio de Gobernación como cárcel. Y en 1990 es dado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que lo cedió a UPA Nacional. Es muy relevante la conservación de este complejo arquitectónico, porque es el primer sanatorio para la cura de la tuberculosis que se crea en Costa Rica. Hace 100 años, o sea, ya tiene un valor de antigüedad. Ese complejo arquitectónico tiene valor arquitectónico también, tiene valor de representatividad. En el 2014, el antiguo sanatorio Durán fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico por la importancia en el desarrollo de la medicina. Parte de la historia de este país, en segundo lugar, es que hay que investigar para ver que hay que recuperar, y que hay que restaurar. Y tercero, es importante porque hay historias de gentes, de enfermos, de hermanas de la calidad de Santana, médicos y gente de la comunidad, que no hay que echarlos en el olvido. En el primer piso de Estudios Generales Museo más UCR, se presenta una exposición sobre 100 años del sanatorio, para que el público conozca el hospital donde trataban con personas tuberculosas, y así recuperar la historia, dejando de lado cuestiones asociadas a lo fantasmagórico y a lo misterioso.